¿Qué tal? Si compramos una guija y salimos tú y yo, invocando algo. No, ¿por qué no me invitas a hacer algo decente? Hay que invocar algo. ¡Jefa! No, me duele. A ver, a ver, quita la mano, quítala. ¿Qué hay, mante de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy les tengo un video súper hermoso, súper chingón. Mi primer broma en el canal y con cámara oculta, papus. ¿Y adivinan con quién? Con mi mamá, que le dije que soy satánico, que quiero jugar a la guija, que quiero hacer rituales. Un chingo de cosas más, todo se lo creyó. Ya sabe que yo soy risueño, yo me estaba riendo en el video y todo. De hecho, pues quedó bastante. Bueno, si no, no verían esta intro. Si no, no vería ninguno de estos videos que estaba haciendo y hubiera caído en el pozo. Y YouTube no me pagaría, de por sí no me pago. Pero sí, sí quedó chido. Lo que van a ver se van a cagar de la risa. Escogí los mejores momentos porque fue una conversación como de 20 minutos. Y pues tuve que recortar algo para no hacerlo tan aburrido para ustedes. Espero les guste mucho. Ya nada más de intros. Mi mamá cree que soy satánico. ¡Vamos! ¿Cuáles son tus planes? Hoy va a haber partidas de League of Legends. No. ¿Va a haber partidas? ¿Y sabes cuántas? Cuatro. Cuatro que quiero ver. Cuatro horitas desperdiciadas de mi vida. ¿Qué opinas? Muy malo, muy malo. Y luego lo peor es que ahí tienes a Luis. Jefa, te tengo que decir algo bien importante. ¿Qué? Súper importante. ¿Qué? ¿Y qué va a cambiar tu vida? ¿Mi vida o la tuya? La de los dos. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Soy satánico? Te creé tu abuelita, fíjate. ¿Por qué no me crees? Porque te conozco desde que naciste. Jefa, te iba a pedir dinero, esa es la verdad. ¿Trabaja? No. Es que en mi iglesia satánica nos pidieron conseguir un chivo entre todos, dinero. Antes secuestraban chivos, pero nos agarró la poli. Si quieres te doy una gallina de las que tiene tu papá. ¿Qué te parece? No, queremos. Yo creo que así le hacen un chivo. Queremos un chivo antes. Las negras esas que bailaron. Sí, se posesionan. ¿Nos dejas sacrificar gallinas? ¿Sí? ¿Me vas a hacer caso a mí? ¿De qué? Pues dicen, me van a dejar. No. ¿Y si no te dejo, me vas a hacer caso? ¿De ser satánico? Ay. Mira, Diego. Cállate. ¿Qué? Cállate, no seas hablador. Quiero ser, mira, adora a Luciferus, a Begemón, a Satanás. A Bob Esponja. Al diablito. Al diablito. Voy a lavar la boca con jabón. ¿Quién? ¿Queremos sacrificar un montón de gochitos? No vas a sacrificar nada. Si vas a sacrificar algo, sacrifica al ol. A esos, les vamos a explotar las oficinas. Te pinta un pentagrama en la cara. Ay. Te pinta un pentagrama en la papada. Déjame. Vamos. No me pegas. Mira, Diego. Tú eres un niño decente. De buen corazón. No me vas a prestar para la chiva, ¿verdad? No. Quiero sacrificarla. ¿Por qué no me crees? Porque tú no matas ni una moza. ¿Te acuerdas que mis tías... ¿Por qué no te llevas a Pinky? ¿Te acuerdas? La haces carnitas. ¡Llácate a Pinky! A la carnitas. ¿Te acuerdas que Luigi sí se metió en una cuenta de Facebook que era satánico, que el club satánico, y lo regañaste? Él nos agane lo que estaba haciendo. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no confías en que yo sí soy? Mira, ¿qué decían mis tías? Que cuando era niño yo era satánico y sabe que te decían cosas. Nada más porque te gustaba el rock. ¿Y te ponías tu playera negra? Y las máscaras de Slipknot. A ver, jefa, ¿por qué no te gustan los satánicos? Ellos adoran a sí mismos. No adoran a... No sabes ni de lo que estás hablando. No sabes de lo que estás hablando. ¿Me quieres hacer enojar? Hacemos rituales de la Ouija. Ah, para comprar una Ouija. Para un video. No te metas con cosas que no conoces. Una Ouija para un video de YouTube. No te metas con cosas que no conoces. Una Ouija para un video de YouTube. Mira, mijo, yo te he respetado mucho tu manera de ser. No te metas donde no debes. ¿Ok? Ah, es que quería hacer rituales satánicos y... Tú sabes que me quieres hacer enojar. Quiero hacer rituales satánicos. Yo te conozco. Quiero hacer Ouijas. Ay, mira, hazte guaje. Eso es lo que debes de hacer. Jefa, ¿dónde hablen Ouijas? En Mercado Libre. Seguramente. Dicen que si las haces tú son más poderosas. ¿Sí? Cuidra con tus nalgas. Cuidra con tus nalgas. Jefa, sí que era una Ouija. Ay, ya. Es más. Me estás haciendo... Tú siempre has querido salir en un video. ¿Qué tal? Si compramos una Ouija y salimos tú y yo invocando algo. ¿Por qué no me invitas a hacer algo decente? Hay que invocar algo. Jefa. No, me duele. A ver, a ver, quítala la mano. Quítala. Ya. Ve los pelos que tienes estos estropajudos. Te voy a poner algo. Te voy a peinar. Me hacen rastas porque no adoro al diablo. Qué jefa. Ya cállate. Jefa, neta. Hay que hacer un video de la Ouija tú y yo. Sí pegaría. No, gracias. Sí pegaría. Y si te veo jugando con algo que no dejes. Como soy Charlie, Charlie. Charlie, Charlie. Y el de... Eso es de una película. Mira, mi formi de chiste. Los verdaderos satánicos duramos a la Ouija. El del espejo, el de la... ¿Cómo se llama? De la vieja que le dicen tres veces su nombre y sale. Esas son puras mentiras. Entiéndelo. El único que crees es en la Ouija. En nada. Pero no es bueno andar buscando donde tres pies al gato. En la Ouija sí crees. Mira, mi hijo, no. Quiero que te metas donde no conoces. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es más, voy a jugar una Ouija en frente de ti sin que tú sepas. Cuando estés dormida, a ver qué pasa. ¿Eh? ¿Qué te...? ¿Pasa? ¿Puedo traer a mis satánicos? Espérate, espérate. Vas, mira. Quiero traer a mis satánicos aquí a la casa. ¿Quieren ir a comer galletas? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo Lucas? ¿Cómo? 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 No parrandeas, no parrandeas, no, nada. ¿Y por qué no me dejas ser satánico? No me has dejado ser drogadicto ni alcoholico ni nada. ¿No te has dejado? No, yo no quiero, pero yo quiero ser satánico y superiado que me he querido ser en mi vida. Mira, cállate, Diego Eduardo. ¿Qué? ¡Cállate! ¿Por qué no puedo ir a la iglesia satánica? Mira, amigo, creer en Dios es algo muy diferente que ir a la agua a cualquier iglesia. Dios está en ti, está en mí, está en todas las cosas vivas que te rodean. El diablo está en todas partes también, el bien y el mal, el black and white. ¿De qué lado quieres estar? Yo te digo que soy satánico. Ya, me cansaste. ¿Por qué no me...? Vamos a jugar a la huica, pues. A veces sí me crees. Vamos a jugar a la meldita huipa. ¿Qué te crees, abuelita? Ya te dije que ya. ¿Te acuerdas cuando se me apareció el diablo? En el cuarto de allá. Por Dios. Nunca te conté. Estaba dormido y volteé a la ventana y vendré al diablo. Sí, eran tantos juegos horribles que veías. No, no, no era el diablo rojo como tú crees. Era una silueta negra con cuernos. Mijo, cuando uno ve tantas cosas en la pantalla, tantos jueguitos, ya tu mente se queda... Piensas que ves cosas, pero no. ¿Por qué no quieres grabar ese video conmigo de la huija? ¿Por qué no? No me... No, no es bueno... No, no es bueno. Si crees en ella, pa' que te... Mira, mejor vamos a hacer algo bueno. ¿Te parece bien? ¿Qué? No sé, como... Ir a cuidar viejitos o algo así. Ay, porque vas a quedar en ridículo que tu hijo es satánico. Mira, jefa. No digas nada. Sé que somos de una familia religiosa, pero si yo soy satánico, tienen que respetarme. ¿Cómo que los satánicos son más respetuosos que los católicos? Evangélicos, apostólicos. Investigantes de hablar, ¿eh? Lo que los satánicos somos más respetuosos al parecer. Me estás haciendo enojar. Jugamos a la huija. Investigantes de hablar. Ya jugamos a la huija con manitas. Los satánicos van al baño, comen, se duermen, hacen todo igual. No se duermen al diaguito. No sabes. Hay unos que se ponen cuernitos y toda la olla vincida. Ah, sí. Sí. Ah, yo me quería poner un chingo de piercing. Eso sí es cierto. De hacer lo que tú quieras, fíjate bien a dónde te voy a llevar. Al diablo. ¡Ya cállate! ¿Qué? Pues ahí quiero ir. No, los rockeros van al infierno. No, es el dicho. Hijo por Dios, yo te conozco. No me puedes, o sea, no puedes venir a decirme eso. Te conozco. Nunca me vas a creer que soy satánico hasta que me veas matando los chivos ahí en la iglesia. ¿Eh? Ay, mi hijo, no matan ni una mosca, por Dios. Y si me grabo en una iglesia satánica, en un ritual. Bueno, cuando tengas salud, esto es salvamos, ahorita ya déjame que te crea tu abuelito. Jefa, vas a ver, voy a hacer algo para que sí me creas que soy satánico. Mira, amigo. No, voy a grafitearte aquí en el cuarto unos pentagramas gigantes, a ver qué haces. No te meto una chinga, y ya. En él. Ay, tú decías que le tenían miedo al exorcista. Tenía 11 años cuando la vi. Tú dijiste que el diablo, y que se te metía el diablo, y... Ay, mira, Diego, cállate, ¿cuándo dije eso? Hace como 5 años. ¿Cuándo? Dije, mira, Diego. Tú dijiste que tenías un chingo de miedo al exorcista, y que, ¿sabes qué? Eso sí, tenía miedo al exorcista. Tanto que ni me, ni jamás quiero ver nada de eso. ¿Por qué? Nadie es satánico de esta familia, ¿por qué? Cuando yo tenga hijos, todos van a ser satánicos, vas a ver. Van a crecer con biblias negras, y con chivos, y con pentagramas en la casa, bien perrón. Va a decir mi mamá, era más satánica que yo, le metí el diablo una vez. Mamá, ¿qué me vas a hacer? Ya me cansé. Ya, jefa, jefa, es una broma, es una broma, jefa. ¿Qué broma y qué nada? Mira, mira, ahí anda la cámara. ¿Cuál? Era la broma del hijo satánico, ahí te la creíste. Bueno, una medias. Jefa, di algo a la cámara, ¿qué opinas? Dile algo a los televidentes. Creo que me va a dar un ataque. Creo que me va a dar algo. Ya te estaba dando la bilis. Jefa, no te vayas sin despedir el video. Jefa. Le dije a tu papá. No. ¿Por qué? Me... Ay. Ay. Ya déjame en paz, ¿sí? No, hoy es tu día especial. Tú querías salir en un video, por fin lo vas a hacer, jefa. Por fin lo vas a hacer y pegándome y diciéndome groserías. Ya déjame en paz. Bueno, dios, dios. No, no. Mira, Diego, ya. También que te gusten las bromas, pero no exageres. No le hagan caso. Ay, güey. Bueno, pues espero les haya gustado mucho el video. La broma de la jefa. Hubo momentos en los que sí se estaba desesperando. Ustedes lo vieron. Hasta me pegó, me pegó. Hay que llevarle a derechos humanos, no se crean. Bueno, pues espero les haya gustado mucho el video del día de hoy. Yo soy Eddie Warwick. Si quieren ver más bromas con cámara oculta, quién sabe mi papá, mis hermanos, algún amigo, al calmo. No, pues háganmelo saber. Y denme también sus ideas. Nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.